Hola, 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 ¿cómo están? Sean todos muy bienvenidos a mi canal Jorginho ASMR Bueno, aquí estamos nuevamente con otro video de ASMR Bueno, les cuento que mi ánimo ha decaído un poco, pero ahora en este momento Porque llevo como media hora tratando de grabar, ¿ya? Y cuando me puse a grabar y llevaba seis minutos grabando, me acabo de dar cuenta de que no le apreté a la TASCAM grabar Y no sé cómo me di cuenta, no me di cuenta porque cada vez que ocupo la TASCAM Dejo que este puntito rojo se vea un poco Porque ese puntito rojo cuando está parpadeando quiere decir que no está grabando Y cuando está así, sí lo está Pasaron seis minutos para darme cuenta de que ese puntito rojo estaba parpadeando y no estaba grabando Así que aquí estoy nuevamente intentando grabar Se escuchan un ruido de fondo en mi mami que le acaba de subir el volumen a la televisión Porque los perritos estaban grabando Oh, miren, ya no sé ni lo que estoy diciendo Los perritos estaban ladrando, no estaban grabando Porque ellos no saben grabar, no saben ocupar una cámara ya Estaban ladrando Entonces como estaban metiendo mucho ruido Mi mami le subió el volumen al televisor Así que si lo escuchan Espero que no sea tan molesto Bueno, estaba diciendo Lo que yo estaba grabando Que no he salido hace como dos semanas Hace como una semana y cinco días Porque ha hecho demasiado frío Pero al fin puedo decir que ya no hace tanto O por lo menos la mínima ya no llega a bajo cero Anda como ahora en los 10 grados, 12 grados en la máxima Pero no hace tanto frío Así que yo creo que mañana voy a ir al cerro Y si no voy al cerro voy a andar en bici Pero si o si, si salgo voy a llevar la TASCAM Y el celular como siempre Y voy a grabar algo por ahí Bueno, eso es lo que espero Lo que quiero hacer ahora que lo haga Y eso es otra cosa ¿A ustedes les gusta el tapping con las uñas? ¿O les gusta con las yemas? De los dedos Bueno, no tengo las uñas muy largas como para hacer con las uñas Pero igual sueno Esto quiere hacer un poco de interferencia No sé por qué esta TASCAM siempre hace interferencia cuando tengo el celular muy cerca No sé por qué, no sé por qué Me quiero comprar otra Pero bueno, en mis sueños Estaba diciendo cuando estaba grabando antes Y no grabó la TASCAM Que si salía en bicicleta Que si salía en bicicleta iba a ir para un sector que se llama La Guardia Que para los que viven por acá deben saber de dónde estoy hablando Aunque no creo que alguien me siga de por acá Creo que me siguen unas personas de Linares Que es como a 20 kilómetros de acá Pero de por aquí, de por aquí De donde vivo no creo Bueno, tengo pensado así que voy a andar en bici Voy a ir a la guardia Voy a entrar por un portón y voy a subir el cerro Y voy a ir a un lugar Que le dicen huevos de dinosaurio Creo que así le dicen Porque hay unas rocas muy grandes que son como redondas Nunca he ido para allá Así que quizás vaya mañana a darme una vuelta por ahí No lo sé Puede ser Pero de qué voy a salir Hay un 80% de probabilidades de que salga Andar en bici O a tratar Por ahí Les cuento Les digo Que si a ustedes les gusta este video Les puede dar dedito arriba Puede comentar qué les parece Y también se puede suscribir Si así lo desea Si así lo desea Si así lo desea También se puede hacer miembro del canal Si es que quiere Si es que quiere O sea, no es obligación Pero si quiere Ahí está Se puede hacer miembro del canal Y... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Eso Ando un poco descoordinado Esto es por no hacer nunca tapo Y hacer sonidos Casi nunca hago sonido Siempre salgo y me pongo a hablar Gracias por ver el video 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 Video, 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 video Como que en este video Hablo un poquito más rápido Siempre hablo más lento Pero bueno, espero que se haya entendido Porque como dicen A los chilenos no se le entiende mucho Aunque Yo siento que sí Bueno, porque soy chilenos no les entiendo Pero Igual no hablé tan rápido Hablé normal Normal, normal, normal Normal, normal, normal Normal, normal, normal Chocolate, chocolate, chocolate Chocolate, chocolate, chocolate Nunca he hecho un video Nunca he hecho un video Voy a llevar 5 años Y nunca he hecho un video Con palabras detonantes Si usted llegó hasta acá Puede dejar palabras Que le gustan Para que yo pueda repetir Como chocolate, chocolate O qué sé yo Palabras detonantes Que le llaman Y yo hago un video Con esas palabras Mientras no sean groserías Porque YouTube se puede enojar conmigo Así que eso Aunque no creo que muchos Hayan llegado hasta acá Así que supongo que en el otro video Que subo Así es que subo otro Algún día Lo voy a decir al principio Que me dejen palabras Por ahí Y yo después las repito Las digo aquí En un video Bueno, eso sería todo Ahora sí que me largo Chao, 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 chao Chao, chao, chao Chocolate, chocolate, chocolate Tendría que sacarle el filtro Pero Para que suene mejor Estoy cansado Estoy cansado, jefe Tendría que sacarle el filtro Para decir palabras Así súper cerquita de esto Ese sonido no me gusta Es mi barba Que está tan larga Y choca con esta cuestión Chocolate, chocolate, chocolate Chocolate, chocolate, chocolate Ah, me cansé Ya Chao Chao, chao, chao Chao, chao, chao Estoy hablando puras Puras tonteras Chao Ojalá que esté grabando Y que no se haya pegado la cosa roja Y ya se haya parado Se supone que está grabando